El gerente municipal Félix Guerrero Ramírez nos brindó una entrevista acerca de la reunión que se estuvo con los representantes de las comunidades que solicitaron la intervención de la municipalidad por la suspensión de la obra en su sector y por el incumplimiento de pagos a los trabajadores por parte de la empresa contratista y que hasta la fecha ha generado ciertos malestares en sus comunidades. Bien, buenos días ante todos. Primero el saludo institucional por parte de nuestro alcalde. De mi parte como gerente municipal es correcto. El día de hoy se llevó una reunión con los comuneros de San Lorenzo, Cayampampa, los amigos de Cucaracra sobre el reinicio de obra en ambas comunidades y a la vez se trató el tema de pagos pendientes por temas de jornales y acarreos. En ese sentido la reunión fue llevada a cabo en la institución pública, en nuestro auditorio, con el respeto debido del caso y con el saludo también institucional a todos. Y entender un poco de que es justo a veces el reclamo de las comunidades con respecto a la ejecución de esas obras y el avance de las mismas. Pero también hay que entender que estas obras fueron suspendidas por temas climáticos, por temas pluviales, los cuales iban a afectar la buena ejecución de la obra. En ese sentido se dio la explicación técnica sobre el motivo de la suspensión de las obras en dichas comunidades y a la vez también se les dio la solución con respecto al pago de planillas que estaban pendientes. Justo reclamo porque está llevando tiempo esta falta de pago y en ese sentido nosotros como institución hemos combinado a las ejecutoras a que en un plazo determinado de este viernes de esta semana y lunes de la otra estén cumpliendo y honrando esos pagos pendientes. Entendemos el malestar de la población pero también somos una entidad que es respetuosa y que siempre busca solucionar controversias, problemas y en ese sentido estamos para dar soluciones siempre a los problemas que se generen por diversas actividades o ejecuciones de inversión que realice nuestra institución. Son problemas que no tienen que pasar a mayores, son temas solucionables y son consultas normalmente que la población en su momento no han sido dilucidadas pero como institución estamos para aclarar los temas y dar solución. En ese sentido todo ha sido desarrollado de manera normal sin ningún contratiempo, ninguna falta de respeto y siempre digamos respetando la institución y respetando a la población. En ese sentido quiero indicar que a la comunidad de Cucaracra, Limón Carro, San Lorenzo, La Colmena estén tranquilos, confíen en nosotros que la solución siempre va a ser con la finalidad de que el pueblo se sienta respaldado siempre por la institución y velar por los intereses de ellos y por las ejecuciones de las inversiones que venga realizando la municipalidad. La municipalidad siempre va a estar de la mano con el pueblo y eso es algo que siempre ha caracterizado a nuestro alcalde y ese es el mensaje que nosotros vamos a llevar siempre. Señor gerente, ¿quiere decir que la próxima semana ya se van a reiniciar los trabajos de aquellas obras que se habían paralizado y también obviamente que los pobladores ya van a tener esa solución con respecto a los pagos que se les adeudaban? Sí, es correcto. El día lunes se está programando el reinicio de obra, previa notificación a los ejecutores, a los residentes, a las empresas de la supervisión o a los inspectores en todo caso para que el día lunes se retomen los trabajos, pero sin antes hacer una reunión formal entre nuestra autoridad, las autoridades de la comunidad, la empresa ejecutora en ambas comunidades en los horarios que van a ser anunciados por nuestro alcalde. El tema de pagos ha sido solucionado como lo mencioné, hasta el día viernes de esta semana una comunidad tiene la totalidad culminado, ese es un compromiso que se ha asumido y el día lunes la comunidad de San Lorenzo también tendrá el día la quincena que se les está dividiendo. En ese sentido las obras empiezan porque ya el tiempo amerita, el tiempo ya está disponible, digamos el clima ya no afectaría la buena ejecución, en ese sentido esto se informará también a los ministerios correspondientes, en este caso es vivienda, y a los monitores que son los, digamos, designados por vivienda, para dar inicio a la ejecución de estas inversiones. Las comunidades solicitaban la presencia del señor alcalde, pero entendemos que durante estos días el señor alcalde ha estado gestionando proyectos muy importantes como por ejemplo el de electrificación con Electronorte en la ciudad de Jaén y hoy está en la ciudad de Lima, ¿qué nos puede decir al respecto? Sí, es correcto, como se lo mencioné a los amigos de la comunidad que nos acompañaron y a las autoridades, nuestro alcalde no podía estar presente porque está en unas reuniones muy importantes de gestión ante el proyecto Jaén San Ignacio Bagua, que ayer fue presentado el expediente técnico para su aprobación, posteriormente viene la aprobación de dicho expediente mediante una resolución directoral y de ahí toca ya la gestión del alcalde en compañía con el director del proyecto Jaén San Ignacio y los amigos que quieran apoyar con la voluntad política por parte del Congreso para que este proyecto sea priorizado y sea, digamos, financiado por el Ministerio de Agricultura. Asimismo, él le tiene una reunión pactada con el viceministro de Energía y Minas para el día miércoles, si no me equivoco, en la cual detallarán puntos importantes sobre la suscripción de un convenio para el financiamiento del proyecto de electrificación de llama y 23 comunidades y del proyecto de electrificación del Centro Pueblo de La Ramada. Proyectos que ya tienen unidad ejecutora de Electronorte, proyectos que ya tienen, digamos, compromiso de financiamiento por el Ministerio de Energía y Minas y solamente cristalizar la suscripción del convenio entre el Minen y Electronorte para la transferencia de recursos y posteriormente hacer un proceso de selección respectivo. ¿Algún mensaje a las comunidades, a sus autoridades con respecto cuando se presenten algunos problemas en sus obras que puedan venir a la municipalidad? Porque vemos que la gestión del profesor, sobre todo su persona, es de buscar soluciones inmediatas. ¿Pueden venir para poder dialogar con ustedes? Sí, obviamente que las puertas de la institución Edil siempre van a estar abiertas, no solamente para ser atendidas por el titular del pliego que es nuestro alcalde Luis Horna, sino también por los distintos funcionarios que estamos designados acá por confianza o por otro tipo de modalidad contractual. En ese sentido, cualquier problemática que presenten las comunidades sobre alguna actividad que esté realizando la municipalidad, las puertas están abiertas para poder dar la solución inmediata.